Hola, hoy estamos en The Pool, en otro desayuno en Armonía Cashi. Estoy muy contenta de que hoy estuvieron con nosotros Sistema B, una organización que ayuda a todas las empresas a darse cuenta del impacto que están teniendo en el mundo sus acciones. Hola, somos Sistema B México. Pertenecemos a un movimiento global que está buscando las mejores empresas para el mundo y no solo del mundo. Por eso estamos hoy aquí con Cashi, con quien compartimos los mismos valores. Y la idea es que es posible demostrar que las empresas, así como producen retornos económicos positivos, también pueden generar impactos positivos en sociedad y medio ambiente. Y Cashi es un gran ejemplo y un aliado del Sistema B. Para mí es padrísimo decirles que Cashi sigue trabajando para unir a todos estos grupos con valores comunes. Los invito a que prueben nuestros productos y a que sigamos todos en Armonía Cashi.